Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta un programa más de su serie La Biblia Hoy, en esta ocasión con el tema El Apocalipsis Un mensaje del Padre Flaviano Amatuli a las comunidades católicas Para muchos, el Apocalipsis es un libro de la Biblia que está en contra de la Iglesia Católica Y no es así A contrario, el Apocalipsis es el grande libro de la Iglesia Católica Que presenta la lucha entre el bien y el mal Entre los seguidores de Cristo y los enemigos Apocalipsis, ¿qué quiere decir Apocalipsis? Quiere decir revelación Dios, mediante este mensaje, quiere revelar, manifestar Su plan acerca de la Iglesia Teniendo presente la situación concreta en la cual se encuentra la Iglesia Autor San Juan, el que escribió el cuarto Evangelio Fecha, años 94-96 Situación El Imperio Romano está persiguiendo a la Iglesia de Cristo Finalidad Alentar Animar Fortalecer la fe de los que se encuentran en la persecución Mensaje Victoria Cristo ha muerto Cristo ha resucitado Cristo vendrá de nuevo La Iglesia ahora está sufriendo Pero esta Iglesia tiene que triunfar Contenido Es a un tiempo histórico y trascendente Histórico Se refiere a la situación concreta de la Iglesia Una Iglesia perseguida por el Imperio Romano Y también trascendente Presenta la grande lucha Entre el bien y el mal Entre Dios y Satanás Desde un principio Satanás se rebeló contra Dios Dios condenó a Satanás Satanás llevó la lucha sobre la tierra Engañó a Danieva Dios mandó a su Hijo a salvar a la humanidad Jesús atacó Jesús fue atacado por Satanás Satanás logró vencer Jesús murió Pero el Padre Levanta a Jesús Resucita a Jesús Y Jesús manda a la Iglesia La Iglesia es la que está continuando la obra de Cristo Y entonces Satanás ataca a la Iglesia Como al tiempo de Jesús Satanás se sirvió de los pariseos Se sirvió de los herodianos De los saduceos De todos estos grupos que existían en aquel tiempo Satanás logró reunirlos para lanzarlos contra Cristo Hacia ahora Satanás se sirve del imperio romano Para atacar a la Iglesia ¿Cuál será la conclusión? Aquí se repite lo mismo que encontramos en Mateo 16-18 Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella Este es el mensaje que presenta el Apocalipsis Babilonia la Grande Que es la Roma imperial El imperio romano Tiene que caer La Iglesia de Cristo seguirá adelante Ese es el mensaje El contenido del Apocalipsis Hay muchos símbolos Muchas figuras La especialidad del Apocalipsis De todo el género literario apocalíptico Es utilizar símbolos Imágenes No hablar con claridad ¿Por qué? Porque estamos en una persecución Cuando hay persecución No se habla claramente De manera que Los cristianos entiendan Los paganos no entiendan De manera que Si el libro del Apocalipsis Llega a las manos de la policía A las manos del gobierno No entiendan nada Piensen que se trata de algún libro Para reírse Para pasar el rato Nada más Porque no entienden los símbolos Por ejemplo Cuerno Para nosotros Es algo serio Decir a Don Panchito le pusieron cuernos Claro que es una cosa seria Mientras En el Apocalipsis No Cuerno igual Poder Cabellos blancos Eternidad Pies de bronce Nadie lo echará abajo Muchos son los símbolos Que encontramos en el Apocalipsis Colores También los colores son simbólicos Blanco Victoria Rojo Homicidio Negro Muerte Verde Color de un cadáver En descomposición Púrpura Lujo En magnificencia También los números son simbólicos Siete Plenitud y perfección Doce Perfección escatológica Cuatro El mundo creado Seis Uno Siete menos uno Imperfección Mil Gran cantidad Mil no quiere decir realmente Mil También ahora nosotros decimos Te lo dije mil veces No quiere decir de veras Mil Un niño se sube Sobre una silla Va A sacar los dulces Y entonces Se cae Dice la mamá Te lo dije mil veces No tienes que subir sobre La silla La silla para sacar los dulces Está prohibido Está malo Puedes caerte Te lo dije mil veces Muchas veces Tres y medio Imperfección Sufrimiento La mitad de siete Es lo mismo que un tiempo Dos tiempos y medio tiempo Tres días y medio Cuarenta y dos meses O mil doscientos sesenta días Quiere decir Un tiempo de prueba El tiempo que Dios permite Que haya sufrimiento Prueba Cuando Dios decide Terminar con esto Se va a terminar Bien Hay muchos símbolos Vamos a ver solamente Algunos Por ejemplo El cordero Está degollado Y está de pie Es Jesús Muerto y resucitado La mujer Es el pueblo de Dios Haré que haya amistad Entre ti la mujer Entre tu descendencia Y la suya Esta te pisará la cabeza Mientras tú Te abalanzarás Sobre su talón Génesis 3.15 El apocalipsis Cuando hablo de la mujer Está hablando Del pueblo de Dios En lucha Contra Satanás El niño varón Apocalipsis 12.5 Es Jesús El fruto más representativo De la humanidad Y también La mujer es Roma Roma pagana Roma imperial Y observé Que esa mujer Estaba ebria Con la sangre De los santos Y de los martes Tires de Jesús Apocalipsis 17.6 Roma imperial Roma pagana Que está Tratando de Destruir El cristianismo Los discípulos De Cristo Y las sectas O los que están En contra De la iglesia católica Que dicen No, no Roma Es el papa No, no Se está hablando De la Roma cristiana Es la Roma pagana Contra la Roma cristiana Contra los cristianos Tanto que A servicio A servicio del imperio Esta aprovecha Todo el poder De la primera bestia Y está totalmente A su servicio La estatua de la bestia Apocalipsis 13.14.15 Se le consiguió Hasta dar la vida A la estatua de la bestia La cual puede hablar Y ha logrado Que quienes no adoren Esa imagen Sean muertos Apocalipsis 13.15 Se trata De los ideales Romanos Ideales Paganos De la Roma Imperial Pagana Los que No aceptan Estos ideales Tienen Pena de muerte La marca De la bestia Los que obedecen Reciben una marca En la frente O en la mano Con el nombre Con el nombre De una persona importante O con la cifra El nombre De una persona importante Que es la bestia O la cifra De su nombre Apocalipsis 13.16.17 Así que los que Obedecen Reciben una marca Pero simbólica Naturalmente Como un pasaporte Los que son paganos Aceptan La ley del imperio romano Están libres De circular Son auténticos ciudadanos Reciben esta marca Que trae La cifra de la bestia 666 Nerón César En hebreo A cada letra Se pone el número Correspondiente Y encontramos Nerón César Número 666 Bueno Hay muchos otros Símbolos Por ejemplo 144.000 No quiere decir Realmente 144.000 No El número simbólico 12.000 por cada tribu De Israel Así que da 144.000 Además se repite Antiguo Testamento Capítulo 7 Del Apocalipsis Y Nuevo Testamento Capítulo 14 Mucha gente Del Antiguo Testamento Se salva Y mucha gente También del Nuevo Testamento Mucha gente Quiere decir No quiere decir Realmente 144.000 Babilonia La prostituta Son símbolos De Roma Pagana Babilonia Antiguamente Persiguió Al pueblo de Israel Y por eso Se da Este nombre A Roma Pagana Roma Imperial Que persigue A la Iglesia de Cristo Prostituta Igual Que Prostitución Igual que Idolatría Roma Pagana Es Idólatra Y por eso Persigue El cristianismo Mil años Llegará el momento En que caerá Esta Roma Pagana El paganismo De Roma Lo que sucedió Y después Habrá Mil años De paz Muchos años De paz Durante Este Período Los que Fueron Fieles A Cristo Recibirán Honores Con Cristo Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 4 Después Sabía tronos Y quienes Se sentaron En ellos Con poder De juzgar Y entonces Las almas De aquellos A quienes Les cortaron La cabeza Por haber Sostenido Las enseñanzas De Jesús Y a causa De la palabra De Dios Y a todos Los que Se negaron A adorar La bestia O su imagen O a recibir Su marca En la frente O en la mano Volvieron a vivir Y reinaron Mil años Con Cristo Son los santos Los que dieron La vida Por Cristo Durante La persecución De Roma Imperial Roma pagana Al terminar La persecución Estos recibieron Honores De parte De la iglesia Los honores Que nosotros Rendimos A los santos Que están Con Cristo Gozando Y después De mucho Tiempo Mil años Mucho Tiempo Como que Satanás Se va a soltar Habrá una Grande prueba Y Habrá La conclusión Los que Habrán sido Fieles a Cristo La gloria Y los demás Van a sufrir Así que Así termina El apocalipsis Con esta visión De la nueva Jerusalén La ciudad santa Donde están Con Cristo Están gozando Todos los seguidores De Cristo Conclusión El apocalipsis Es una obra De arte En la cual Vemos A los auténticos Discípulos De Cristo En una Lucha Para Seguir A Cristo Hay pruebas Hay dificultades Siempre a lo largo De la historia Habrá gente Que estará en contra De los discípulos De Cristo Pero Hay que superar Este reto El apocalipsis Es el libro De la esperanza Cristiana En un mundo Tentador En el cual La evidencia El apocalipsis El apocalipsis El apocalipsis El apocalipsis El apocalipsis El apocalipsis Gracias.